Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo Carreactor en Madrid Y vamos a continuar, estamos en nuevo yembre, como veis, después del último episodio en que bajaron los jugadores de valoración Y bueno, ya hemos visto a lo largo de esta semana que es un bug, vale, que es simplemente un bug de la última actualización de FIFA Esperemos que lo solucionen en la siguiente, la verdad, porque es bastante molesto que te bajen los jugadores, porque sí Ha bajado, aquí como veis, solo hay un jugador que haya bajado realmente, ¿no? que es James Pero es que Asensio tenía 90 de media, Asensio había subido durante esta temporada y ahora ha bajado Kane, por ejemplo, aquí parece 90, pero creo que fuera parece 89 No, parece 90 también, creo que en partido parecía que tenía 89 de media, no lo sé En Mbappé había llegado a 92 y otra vez está en 91, no sé, cosas de este juego, tío, cosas de EA, no sé Ya lo solucionarán, espero, para la próxima actualización De momento no podemos hacer nada nosotros, seguiremos como estamos, tío, y ya está Tenemos una oferta por Varane, vale, ha avanzado... vamos, ha avanzado lo que había del último partido al primero de hoy, vale Estos tres días, cuatro, y... y ha llegado una oferta por Varane del United De más de 100 millones, 110 millones quiere pagar el United por Varane A ver, la oferta, la oferta hay que decir que no está mal, pero no, no voy a vender a Varane Y aquí tenemos a Odriozola, que quiere jugar, también quiere jugar Skriniar, que creo que se ha recuperado ya Y... tenemos partido contra el Celta, como estáis viendo, tenemos Champions después contra Vasilia Hay tiempo, hay tiempo así que nada, vamos a poner al equipo titular Y a ganar al Celta, tío, a ganar al Celta en el primer partido del episodio, oye El anterior episodio no fue... no recuerdo yo que fuese demasiado bueno, ¿no? No, no, ok Creo que el anterior episodio no fue demasiado bueno, además tuvimos el buje este de la bajada de valoración Fue un poco raro el anterior episodio, vamos a ver si en este empezamos a ganar partidos Empezamos a remontar en Liga ¿Por qué empata Dermic? Dermic ¿Quién es Dermic? ¿Quién es ese jugador? No lo sé, pero marca Mbappé y Asensio, de momento ganamos el partido 2-1 Vale, sí Sí, correcto Además teníamos en esta jornada un Barça Atlético Cosa que puede hacer que recuperemos el liderato si el Barça pierde Vale, pues no lo vamos a ver hasta que no pasemos este partido de Basilea No hay problema No hay problema, ahora veremos si el Barça ha ganado Si ha empatado o si ha perdido contra el Atlético de Madrid Vale, un duelo interesante porque el Atlético está empatado a puntos con nosotros Y el Barça está dos por encima Villalba sube Evaristo Villalba sube a 66 Nuestro lateral derecho Y sin más Vamos a ver que tenemos dos mensajes Bueno, igual Villalba ya tenía 66 Y simplemente no sé Es que no sé Ahora parece que tiene 65 Es que ahora parece que tiene 65 Madre mía el bujo este Y Cristo González 77 Cristo tenía más, ¿no? No sé, yo ya me pierdo, ¿vale? Yo ya me pierdo con este juego, en serio Es que, es que, es que, es que Es para perderse Es que es para perderse, tío Con esto de que los jugadores suben y bajan de media Porque sí A ver A ver, porque tenemos informe Tenemos informe Y tenemos algunos jugadores interesantes Este tiene muy poca media, tío Tiene muy buen potencial y tal, pero Ese que acabo de fichar también tiene muy poca media Seguramente lo voy a sacar ahora Si me quedo sin sitio A ver, este de franceses Uy, viene flojo, ¿no? Viene flojo Tío, no me ha traído ni un francés Ni un francés blanco, tío Me ha traído ¿Qué pasa, tío? Son todos Como la selección francesa, tío Que son todos de ascendencia africana A ver, no todos Pero hay un gran porcentaje de jugadores De la selección francesa campeona del mundo Que son de origen africano Es una realidad, ¿vale? No estoy diciendo nada Nada malo Es una realidad Lo que me extraña es que también saquemos El filial jugadores así Joder Algún francés puro habrá No sé Bueno Hemos pillado aquí unos cuantos Y de momento no tenemos problemas con el filial Seguimos teniendo sitio Así que sin problemas Tenemos partido contra Vasilia en la Champions Hay alguno tocado Hay alguno un poco tocado Pero bueno, yo creo que vamos bien Voy a usar un pañuelo, tío Tengo unos mocos ahora mismo Impresionantes, ¿eh? Estoy por silenciar el micro Voy a silenciar el micro Vale Sí, sí Debería de Debería de De escuchárseme otra vez Escuchárseme, tío No sé qué palabra barrar ha hecho Isco Merca Isco Merca Contra Vasilia Es un partido importante, ¿eh? Es un partido importante porque estamos ahí En una situación no demasiado cómoda la Champions, ¿eh? Marca que venga ahí el segundo, venga Para sellar ahí la victoria Ya el Salke que empata contra el Dinamo de Kiev y nos lo vamos a jugar en la última jornada, yo creo ¿Contra quién jugamos? Creo que contra el Salke puede ser la última jornada y nos lo jugamos Sí ¿Y es en casa? No, no es en casa Muy bien, oye, pues nos lo vamos a jugar, ¿eh? Le saco dos puntos al Salke Y si el Salke nos gana es primero Estamos clasificados, ¿vale? Pero me gustaría que sea el primero Para tener un poco más de ventaja en la primera eliminatoria de octavos Juego resancionado Varane Varane que se pierde el partido decisivo contra el Salke Bueno, tampoco podemos hacer ahora mismo otra cosa Tenemos partido contra el Eibar A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque tenemos situación un poco... Complicada, ¿no? Es que van a tener que jugar los titulares en la Copa, tío No sé, lo veo una tontería que jueguen los titulares contra Huesca, pero... ¿Cómo lo planteamos? Si no, los titulares para jugar contra el Eibar, ¿qué? Están muy tocados, están muy tocados Tienen que jugar los suplentes El Barça, por cierto Ha empatado Sí, el Barça ha empatado contra el Atlético de Madrid Lo que nos ha permitido alcanzar al Barça Y además meterle dos puntos de ventaja al Atlético Bueno, jugamos con los suplentes contra el Eibar A ver, los suplentes... Estamos hablando de los suplentes Pero estamos hablando de jugadores de 83, 84 y 85 de media Y no estamos hablando de que hay suplentes de 72 No, no, estamos hablando de suplentes de 83, 84, 85 de media Si no ganamos este partido es por el factor casa No porque estemos con los suplentes, eh Eso... Eso que quede claro Bueno, marca Díaz Marca Brahim Díaz Y nos da la victoria Brahim Díaz Ahí está, tío, Brahim Díaz que empieza a darnos puntos Empieza a darnos cosas este jugador, eh Ahora mismo reserva, puede que en el futuro Sea algo más Ya lo veremos ¿Qué tenemos? Bueno, seguimos teniendo Villalba Que había subido a 66 con 65 Recuperará el 66 de media Villalba No lo sé Igual nos metemos aquí ahora y tiene 66 Uy, casi No sé, en algún momento recuperará la media o no Es que tampoco sé si los jugadores estos que bajan después recuperan la media, la verdad No tengo ni idea De momento Asensio, por ejemplo, no recuperará la media En papel tampoco A mí tampoco No sé si hay alguno más Bueno, Villalba Villalba lo ha perdido Es que no sé, tío, es que Todo esto es muy raro, tío Todo esto es muy raro Hace cosas raras No sé qué han hecho con la última pelfacción Es que no sé, es que no sé Es muy raro todo, tío No vamos al día con qué A ver, cuéntame Claro, es que mejorar a un jugador de la cantera en 10 puntos es Es algo fácil No es algo fácil, eh Que lo pone ahí como objetivo Pero es que no es algo fácil Vamos a mirar el calendario Y lo mejor es jugar con los titulares contra Huesca Porque los titulares tienen que estar aquí contra Salke Y tres días antes tienen un partido contra Atleti Y ustedes tienen que jugarlo a los suplentes Y a los suplentes le vamos a meter tres partidos seguidos Porque no, porque son los suplentes ¿Qué fue de los titulares contra Huesca? Creo que la eliminatoria estaba ya más que decidida, ¿no? Sí Ganamos por tres goles el primer partido Ya ves tú No hay nada que ver aquí, realmente No hay nada que ver aquí Esto es un trámite Y es un trámite que tenemos que hacer con los titulares Por circunstancias del calendario Porque tenemos Champions una semana después Asensio marca Marca cae en el penalti Marca el 1-2, Gallar Marca el 2-2, Escriste Bueno Hemos pasado del 0-2 al 2-2 Y ahora el 2-3 Quien falló un penalti que era su hat-trick Y el cuarto gol del equipo Y nada 2-3 ganamos al Huesca, oye Pensaba que iba a ser algo más fácil, ¿no? Que iba a ser un trámite Y bueno, pues al final del trámite ha tenido poco, ¿no? Casi nos gana el Huesca A ver, al fin y al cabo era un trámite, ¿no? Porque Ya ves tú El 2-2 Tenía que marcar el Huesca Cuatro goles más Ha estado el Huesca lejísimo, ¿no? De poder clasificarse realmente Tenemos partido contra el Atleti Club El Waze Día 5 de diciembre Y de momento somos líderes, oye El Barça ha perdido, ¿eh? Y el Barça ha perdido en esta última jornada Se queda a 3 puntos El Atlético de Madrid sigue a 2 Y la Real Sociedad es tercera También a 3, como el Barça Jugadores nominados al jugador del mes Álava, Isco, Kane y Pion Esisto 3 jugadores de mi equipo Nominados al jugador del mes Estamos haciendo las cosas bien ahora, ¿vale? En el anterior episodio no fue muy bueno Pero en este En este estamos dando la cara Tenemos partido contra el Atleti Club Está pasando ahí un camión Está pasando un camión ¿Por qué pasan camiones por aquí todo el rato, tío? ¿Por qué pasan camiones por delante de mi casa todo el rato? Y cuando estoy grabando, ¿eh? Cuando estoy grabando Siempre Bueno Real Madrid-Atleti Vamos Vamos, tío Vamos a por este partido Vamos con los suplentes, como estáis viendo Pero vamos, es lo que decía antes Que los suplentes estos Son mejores que 17 equipos en la liga Más o menos 0-0 Aguantamos el momento Salido Brahim Díaz al campo Pamecano se lesiona Brahim, venga Márcate un golito, Brahim, como antes Brahim, no El 0-0 no, tío No, el 0-0, ¿en serio? ¿En serio 0-0? Somos mejores que el Atleti, ¿eh? Somos muy Superiores al Atleti Con los suplentes, ¿eh? En fin No hemos podido ganar Oye, pues Pues nada Si no hemos podido ganar Pues no hemos podido ganar Oye, tampoco podemos hacer aquí Mucho más Granero, por cierto Tiene ya 60 de media Lo que quiere decir Que podemos ver Qué potencial tiene Y lo vamos a hacer Vamos a mirar Qué potencial tiene Lino Granero Madre mía, tío Estoy Caponedísimo, tío Vale Vale Y he He desatascado un poco A ver, Lino Granero A ver Ordenamos por Por número Porque tiene que ser De los últimos No, espérate Que Lino Granero Está en el filial todavía ¿O qué? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y lo vamos a confirmar Sí, lo confirmamos Está en el filial todavía Vale El potencial 83-89 Tiene potencial de toda una joven promesa Seguramente Bueno, está entre Demuestra tener un gran potencial Y toda una joven promesa Cuando ya lo subamos Al primer equipo Podremos ver qué es lo que tiene De momento no hay prisa Por subirlo a este jugador Ni a ningún otro ¿Hay algún jugador así que destaque? Hombre, tenemos a Francisco Tavares 60 de media en el filial Ni tan mal Tenemos a Arnaud Belcour 62 de media También en el filial Oye, bueno Pues hay un par de jugadores interesantes Y además tenemos a Lino Granero Que ya estáis viendo Que lo estamos entrenando ¿Jugar lesionado? ¿Quién? Ah, bueno O para Mecanos, cierto 7 días No es una lesión grave ¿Cuánto llevamos subido a Granero? 4 puntos Hombre, hay que completar El objetivo de subir a un jugador 10 puntos Vamos a intentar subirlo más No perdemos nada, ¿no? Lo seguiremos dejando ahí En el entrenamiento Y si sigue subiendo bien Y si no, pues Pues nada Si consigue subir 10 puntos Pues entonces lo subiremos Y no sé Intentaremos ponerlo A jugar No sé cuántos partidos Tienen que jugar exactamente Ya lo veremos Eh, Salke Salke No está Varane No está Omencano tampoco Está lesionado Jugará Vallejo ¿Escriniar ha bajado de media? Oye EA, ¿no lo ves, tío? Es que EA, de verdad Otro jugador que me bajáis de media Sí, porque sí Oye, pero EA, tío ¿No lo veis o qué? No parece aquí nada Escriniar tiene 89, tío O tenía 89 A ver Lo ganamos por Por esto 88 ¿Pero cómo cago de 88? ¿Cómo con 88? No, no Escriniar tenía 89 Si además lo tengo aquí apuntado Otra cosa es que pensase La temporada con 89 Que eso ya Eso ya lo tendría que confirmar A ver Escriniar comenzó la temporada Con 88 de media Por eso sale que aquí No ha habido ningún cambio Pero es que Escriniar Ha subido 89, ¿vale? Es lo mismo que pasa con Mbappé O con Asensio, ¿vale? Empezaron la temporada con 89 Entonces para el juego aquí No ha habido cambio ninguno De valoración, ¿no? En lo que es el transcurso de la temporada Pero Escriniar, por ejemplo Subió 89 Y ahora baja 88 Por el bug este de mierda Al igual que pasa con Mbappé Al igual que pasa con Asensio Y seguro que pasa con el 1 más En fin Vamos a la partida contra Sal Que yo tampoco puedo hacer ya mucho más No he dicho qué partido va a jugar en este episodio Y va a ser el siguiente Va a ser el siguiente Si no me equivoco Contra el Español fuera Y si no, pues miraremos ahora Si no, miraremos ahora el calendario Porque nos metemos ya prácticamente En el mes de enero Creo que después Creo que después de este partido Contra Sal Que tenemos el del Español Y es el último, creo, ya hasta enero Así que lo mismo nos conviene más Un partido de enero No lo sé Al mercado Kane de 5 Empata Omar Mascarell Exjugador del Madrid Salido de la cantera del Madrid Este jugador Y la ley del ex La ley del ex Con el Madrid siempre se cumple, tío Es una locura esto, ¿eh? El empate nos vale para ser primeros Lo que no nos vale es perder Lo que no nos vale es perder Y marca James Rodríguez Y nos da la victoria Joder, claro que sí, tío Ganamos al Salkele La última jornada En el Beltings Arena, ¿puede ser? Sí, diría que sí Y nos metemos como primeros En octavos de final de la Champions Y además seguimos primeros en liga Vale, voy a mirar el calendario Ah, bueno, tenemos uno más Contra el Getafe Getafe Al que además Nos vamos a enfrentar también En En la Copa Oye, podríamos jugar Contra el Oviedo Yo creo que vamos a llegar A partidos de Oviedo Llevamos 14 minutos de vídeo Yo creo que vamos a llegar A partidos de Oviedo Podríamos jugar contra el Oviedo Oye, porque Es un equipo de segunda, ¿no? Realmente No sé yo cuántas posibilidades Vamos a tener a lo largo De esta serie De enfrentarnos al Oviedo Está ahora mismo en primera Igual la próxima temporada Vuelve a segunda Podríamos enfrentarnos a ellos Voy a mirar Voy a mirar El Oviedo Además, no me suena Que estuviese la temporada Pasada tampoco Tiene que ser un recién ascendido Y verás cómo está Va a descender seguro Podríamos enfrentarnos al Oviedo Sí Creo que puede ser Un partido interesante Premio del torneo Tenemos aquí 27.850.000 Tenemos ya rival Si no sale el premio del torneo Ah, pues no No tenemos rival Pensaba yo que íbamos a tener rival Pero no Vamos a ver quiénes son Nuestros posibles rivales No Bueno, vamos a mirar primero Si ha terminado todo A ver, no estoy mirando nada Rápido Vale Estaba mirando rápidamente Si estaba todo jugado Y sí Vale, pues aquí estáis viendo Nos puede tocar el Ajax Aquí en el grupo con el Barça Nos puede tocar El Inter de Milán Interesante Nos ha pasado también el Bayern El City fuera El City y la Europa League Ya sabemos quién va a jugar La Supercopa de Europa ¿No? Por parte de la Europa League Tenemos aquí en el grupo D A la Real Sociedad El Líber Joder La Real, tío Está fuerte en Liga Está en Champions Y además ha pasado primero En un grupo con el PSG Ojo, eh PSG que nos puede tocar Milán y Totejan segundo Totejan, cuidado, eh Peligroso Y el Borussia Dortmund Y el Borussia Dortmund Que se va a la Europa League Madre mía No está demasiado cansado Y siempre es mejor El equipo titular Que el suplente Evidentemente Como he dicho antes El equipo suplente Es mucho mejor que Que bastantes equipos Es mejor que 17 equipos Seguramente O 18 incluso Pero no hay que Hombre, si podemos ir Con los titulares Mejor Ha marcado Kane Sale Vinicius Vinicius no está apareciendo Demasiado, eh Ahora es cuando Vinicius marca Bueno, casi Es Isco 0-2 Ganamos al español Subamos otra victoria más Y seguimos líderes Otra jornada Y seguimos a 3 De la Real Sociedad A 4 del Barça Que tiene un partido menos Entrenamiento Entrenamiento Villalba no recupera 66 y media Y Granero Suba 61 Vale Bueno, me parece Bastante correcto Lo que no sé Es que hace Entrenamiento Definición Le tengo que cambiar El entrenamiento A Granero Tío, es medio centro Y está entrenando Definición En qué momento Se me ha ocurrido A mí poner eso Cada vez que me salen Predeterminados Y yo ni lo miré Ni nada Seguramente Ahora si me acuerdo Se lo cambio Tenemos partidos Contra el Getafe Último antes Del parón invernal Y vamos a ir Con nuestro equipo titular Así que no hay más Ha habido una semana De descanso El equipo tiene que estar Perfectamente Tío Bueno, perfectamente no Porque al juego Le ha dado la gana De bajarme la media De algunos Pero tiene que estar Perfectamente dentro De lo que cabe Oye, Kane se la está sacando Kane no para de marcar goles Me decía Me decía Esto cambia Kane No sé qué Ficha Neymar Y pone el mapa De delantero ¿Para qué voy a fichar A Neymar? Si tenemos a Kane Que se la está sacando Todo el rato Que Neymar tiene más media Pues sí, tiene más media Pero Kane se la está sacando Y no es que tenga poca Joder, que tiene 90 Otro gol de Kane Ahora del penalti Que los penaltis Hay que meterlos Besedin Que marca el 2-1 Y Kutronel Tercero Oye, Kutronel Y nuestro delantero Suplente Que también aparece Para dejar su gol Y para darnos otra victoria Más 3-1 Ganamos al ZF Sumamos otra victoria Un partido más Un partido menos Para ser campeones Es así Es la realidad Villalba por fin Recupera su media Y ahora es Granero El que baja Ea, me cansas Ea, en serio Me cansas Ahora Villalba Recupera el 66 media Que tenía Y Granero Que acaba de subir A 61 Vuelve a bajar Ea, me cansas En serio Es que no entiendo Es que no entiendo Bueno, ya vemos El equipo del año Un Titi, Carvajal Marcelo y Varane Bueno Bueno Sí, interesante Podría estar Álvar Podría estar Esquilinear Jugador juvenil Quiero marcharse El Inno Granero Madre mía ¿Veis? Es que es imposible Subir 10 puntos En medio A un jugador de filial Es imposible Subir 10 puntos En medio A un jugador de filial Porque el jugador de filial Se quiere ir Cuando ve que tiene Tanta media Y que no lo he subido Al primer equipo Se quiere ir Como es normal Y eso es lo que está pasando Ahora mismo con Lino Granero Que se quiere ir Que tiene ya bastante media Y quiere irse ¿Qué hacemos con este jugador? Voy a subirlo Voy a subirlo Porque tiene un buen potencial Tiene una buena media Porque lo estamos entrenando Vamos a subirlo Vamos a subirlo, tío Es que no hay más Es que no hay más No se puede subir 10 puntos en medio A un jugador de filial Estando en el filial Vale Estando en el filial Si yo ahora lo sigo entrenando Y lo subo 10 puntos en medio Yo ya no sé si eso me cuenta Como que he subido 10 puntos en medio A un jugador de filial Porque ya está en el primer equipo Y ya sabemos que No se curra mucho El modo carrera Así que supongo Que no estará bien Hecho esto Mejora dos jugadores En la cantera En al menos 10 puntos generales Es que no No me queda claro No me queda claro Vale No me queda claro No me queda claro Tenemos actualización Del ojeador Vamos a ver Que podemos traer nuevo Hostias Hostias Este brasileño Bien es lógico Uy Pero Uy, 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 uy Que flojo ha venido este Estamos hablando De un ojeador Con 5 estrellas de experiencia Y 5 estrellas de criterio Y nos ha traído Esa mierda Porque era una mierda En fin Vamos a ver 85 A ti te voy a echar Cristobal Lo siento mucho Aquí otro de 76 Potencial Adiós Alguno más así flojo 87 En 87 Vamos a salvarlo Pero Por poco Este tiene una buena media Pero tiene un potencial muy bajo No me interesa No me interesa Este sí me interesa Olivier Courbet Me interesa así mucho Y este Y este pues si hay sitio Sí, venga Hay sitio Lo vamos a meter Vamos a tirar el último informe A ver No No Puede No No Sí Este sí A Gabriel Rodríguez lo vamos a meter Que tiene una buena media No tiene potencial Al máximo Pero Tiene un buen potencial Tiene un potencial interesante Vamos a quitar a este Potencial 87 Y a este también lo voy a quitar Porque tiene media muy baja Vale Pues vamos a meter a estos dos Y con esto Cerramos ya el tema de ojeadores Por hoy Llegamos 21 minutos Yo creo que no vamos a llegar al partido De lo viedo ¿Vale? Lo jugaremos en el siguiente episodio Y Yo creo que lo que vamos a hacer Mira En este partido Tiene toda la pinta En este episodio Mejor dicho Tiene toda la pinta De que no va a haber partido Así que nos vamos a centrar Un poco en el mercado Vamos a centrar un poco en el mercado Y vamos a ver Si podemos sacar jugadores Tenemos jugadores para vender Y para ceder Creo Y vamos a Vamos a ver un poco de mercado ¿Vale? Vamos a hacer el episodio Un poco más largo Por eso de que no tenemos partido ¿Vale? Quiero compensaros de alguna forma Lo que no haya partido En este episodio Así que vamos a hacer Un episodio un poco más largo Y no sé Pues vamos mirando A algún jugador Que podamos ceder Que podamos vender Que podamos hacer algo Es que tampoco tenemos Muchos reservas ¿Eh? No tenemos muchas reservas Ahora mismo Si es que tenemos 28 jugadores Si es que ahora mismo Tenemos 28 jugadores En plantilla De 50 Tenemos 22 jugadores cedidos No nos va mal Lino Granero Potencial De mierda Potencial Potencial bajo Tío Potencial bastante bajo A ver No es el más bajo De todos Pero hombre Tenía la posibilidad De llegar a 89 ¿No? Tenía la posibilidad De tener Toda una joven promesa Después de tener Un gran potencial Es un potencial Entre 81 Bueno Entre 81 U 80 Y 85 ¿Vale? A partir de 86 Entre 86 y 90 O entre 86 y 89 Es toda una joven promesa Y a partir de 90 O a partir de 91 Hasta el máximo Que es 94 Tiene potencial Para destacar Hay mucha gente Que lo sabrá Pero habrá Otra tanta Que no Bueno Cristo vuelve a bajar Porque estaba en 78 Había subido en 78 Antes Brian Díaz Seguimos sin poder Sucederlo Es que estos jugadores No hay nada más Que tocar con ellos Hay 3 jugadores Transferibles Lo que quiere decir Que tenemos 50 Pero esos 50 Se pueden convertir en 47 Podríamos empezar A buscar Regens Vale No sé que os parece la idea Pero podríamos empezar A buscar Regens Y empezar a fichar Regens Estamos ya en la Tercera temporada Si no me equivoco Si no me equivoco Estamos en la tercera temporada Y ya podríamos empezar A buscar Regens Giorgio Quilini sigue jugando Buffon no Ni de coño ¿Verdad? Buffon no está jugando Podríamos intentar fichar A Regen de Buffon Nos hace falta un tercer portero Y oye Ese tercer portero Podría ser el Regen de Buffon Voy a mirar el centro de traspasos A ver si ya he mirado a Regens Porque ahora mismo estoy Que no me acuerdo Bueno tenemos aquí a O'Black Que podría venir gratis La próxima temporada ¿Qué os parecería Traer a O'Black gratis La próxima temporada? Dejadme en comentarios Si queréis a O'Black El equipo La próxima temporada gratis Manteníamos a Courtois Claro Es que O'Black Tiene dos puntos más de media Que no es poco Aquí tenemos a Cristiano El cual tiene 35 años Y el cual no vamos a fichar Evidentemente Pero bueno Ahí está Cristiano Vamos a buscar al Regen de Buffon Vale Vamos a buscar al Regen de Buffon Para buscar un Regen Hay gente que me lo pregunta ¿Tienes que buscar? Primero buscas al jugador Para ver si se ha retirado o no Eso es lo más importante Saber si el jugador se ha retirado Veis que Buffon No está aquí ¿Vale? Buffon se ha retirado ¿Vale? Una vez tienes claro que Buffon se ha retirado Lo que tienes que hacer es buscar un jugador De sus mismas características Es decir Pues en el caso de Buffon Un portero De la nacionalidad italiana Y puedes incluso buscar La Liga Del equipo donde se ha retirado ¿No? Si se ha retirado en el PSG Que es lo más normal Pues habría que buscarlo en la Liga Francesa Yo como no sé dónde se ha retirado Pues vamos a buscarlo así ¿Vale? Le ponemos un criterio de edad también Porque va a salir un Regen ¿No? Va a salir un jugador joven Más de 19 años No va a tener este jugador Y simplemente sin más Voy a buscar No sé en qué Liga se ha retirado Veis que tampoco hay muchísimos porteros Y tenemos aquí a este De la Liga Francesa Que es el Regen de Buffon ¿Vale? No sabía si se había retirado en el PSG o no Se ha retirado en el PSG Porque Podemos ver ahí el mensaje De toda una joven promesa Si nos vamos a los otros Llevan al club desde Cuando te dice Llevan al club desde Es que tiene un potencial malo Y veis que todos dicen Llevan al club desde Menos este Que nos dice Toda una joven promesa Da la casualidad además De que está en la Liga Francesa Donde seguramente se ha retirado Buffon Así que tenemos aquí a Filippo Donati Que es el Regen de Buffon ¿Podríamos fichar a este jugador? Podríamos fichar a este jugador Sí ¿Tenemos alguna información De cuánto nos cuesta? No Pues mira Acabamos de empezar el mercado En el siguiente episodio Avanzaremos un poco en el mercado Veremos qué media tiene Y quiero que me digáis en comentarios Si queréis que fiche Para el próximo episodio Al Regen de De Gianluigi Buffon Para el equipo ¿Juador recuperado otra cesión? Vale He querido avanzar un poco más Sobre todo por esto Porque me lo deía venir ¿Quién? Jordan Mitchell Vale Vuelve Jordan Mitchell Del World of M Y lo que vamos a hacer Es ponerlo en cesión Vale Pero le vamos a poner Una cesión corta Vale Cuando negociamos la cesión Le vamos a poner una cesión corta Para que vuelva en verano Tío Que es cuando tienen que venir Los jugadores realmente Y sé que he cedido a Villalba Ahora en invierno Pero Pero bueno Intentaré la próxima vez Que ceda un jugador en invierno Que solo sea de 6 meses Y que vuelva en verano En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Asensio ha recuperado 90 de media No sé tío Hay jugadores que recuperan la media Es que no sé tío No sé Me pierdo Me pierdo con esto Con este bug de La nueva actualización Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau